Un día unos exploradores iban a ser rápido por la montaña Kawasaki y de repente encontraron una cueva y fueron a explorarla juntos. Los exploradores no sabían que tenían que hacer un largo recorrido hasta llegar a la cueva. Entonces no sabían que había un gran monstruo ahí cerca. Al fin los exploradores consiguieron llegar a la cueva, pero el problema es que había un gran monstruo persiguiéndoles. Entonces pidieron que escapar. Los montañeros que quisieron salir de la cueva se encontraron con unos grandes y ricos huevos de oro. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Somos ricos! ¡Vamos a vivir genial! Bueno, ¿qué se siente al encontrar huevos de oro? Se siente mucha emoción por descubrir cosas nuevas. Bueno, y aquí acaba nuestra historia de Gonzalo y yo. ¡Un aplauso por favor!